Como se puede notar, esto es una aula invertida. Ustedes han escuchado aulas invertidas. Esto es una conferencia invertida. Normalmente lo que ocurre es que se manda un video antes de una conferencia para que en su propio tiempo, cuando tengan tiempo, y pueden escuchar y reescuchar la grabación y se pueden tomar notas mientras están escuchando y después pedimos una reflexión o algunas preguntas basadas en esta información. Cuando haces en este formato, ya elevamos el nivel de la información compartida. En vez de simplemente presentar algo donde estás escuchando a una persona hablando de sus ideas, tú puedes tener eso en una grabación. Entonces no hace falta venir presencialmente para escuchar a alguien hablar. Se puede grabar esto. Entonces lo que hacemos es profundizamos pidiendo sus preguntas. Y yo utilizo las preguntas que ustedes mandaron para poder crear la presentación. Y al final, cuando terminamos, ojalá que hay muchas preguntas más. Y esta extensión, esta reflexión, nos ayuda a extender la experiencia para que realmente este desarrollo profesional les sirve a ustedes. que también es algo, no solo divertido, pero que aprenden mucho, ¿no? Los beneficios de ese formato es que tienen tiempo para reflexionar. Algo que no es muy frecuente. Cuando enseñamos, siempre bombardeamos a la gente con mucha información, pero no tomamos suficiente tiempo para reflexionar y pensar realmente qué entiendo por esta información, cómo puedo utilizar esta información, realmente qué tipo de retos me pone como profesional, como educador. Entonces queremos aprovechar de este formato para poder también documentar. Muchos de ustedes saben que el futuro de la educación ha cambiado todo con COVID, ¿cierto? Y ahora cuestionamos cómo documentamos, cómo evaluamos la educación. Y eso incluye cómo evaluamos el desarrollo profesional de los docentes. Y parte de esto es tener documentación. Tienen el video preencuentro y van a tener sus reflexiones. Y van a tener la presentación en PowerPoint. Y van a tener todo para guardar juntos, reflexionar y profundizar en el mejoramiento de nuestra profesión. Entonces eso ayuda mucho en la documentación de evidencia que hemos crecido con la información, ¿ya? Entonces también existe la posibilidad de visitar de nuevo, o sea, el video preencuentro y también el video ahora, que estamos haciendo ahora, para poder tener el tiempo de profundizar en cada uno de los puntos que tenemos. Gracias. 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 Gracias.